La bomba del Tsar, la bomba atómica más potente del mundo creada por científicos soviéticos, convertida en símbolo de la guerra fría ya puede ser vista por cualquier ciudadano del mundo. Y es que una réplica de este inmenso artefacto es exhibido desde este 1 de septiembre en una exposición sobre la historia nuclear rusa que se puede ver en el Manoj de Moscú, un edificio histórico de la capital rusa. La Tsar bomba es la más poderosa del mundo, se cree que fue la razón que obligó a los estados poseedores de armas nucleares a unirse a la paz. No me siento cómodo cerca de esta bomba, a primera vista me está desgastando psicológicamente. Con 8 metros de largo y sus 25 toneladas de peso, se expone por primera vez esta bomba de hidrógeno probada con éxito en un archipiélago del océano ártico ruso en 1961. En esta exposición, sus organizadores dicen que la exposición muestra que Rusia tiene armas nucleares, pero que también tiene tecnologías atómicas civiles. Víctor Vergara, Agencia Andrés.